Bien en esta lección vamos a continuar con nuestra masterclass creando la estación de tren Vamos a crear la transición ahora si en la parte media o intermedia de los vagones Recordemos que checando la referencia, obviamente los vagones son corridos Prácticamente aquí lo podemos ver o incluso en esta toma obviamente el vagón es corrido Por lo cual tenemos que eliminar esos muros que divide cada vagón O esas pequeñas paredes, vamos a empezar con esta Nos vamos a modo face, presionamos el número 1 para ver a nuestro modelo como realmente está Y con un cuadro de selección vamos a eliminar todas estas caras Las caras en la parte de abajo Es importante solo eliminar las caras necesarias, no pasarnos Porque obviamente quitaríamos geometría que realmente necesitamos Parte de arriba Incluso puedes presionar el número 3 y se debe de ver, estas por ejemplo no deben de estar Debe de quedar como esta orilla En la parte de abajo de igual forma te ves que hay, te das cuenta que hay caras Y en este costado ya está bien, así es que solo nos preocupamos por eliminar todas estas caras Para que luzca como si fuera un solo vagón largo Recordemos que nuestros vagones son dobles porque ya tienen volumen Ok, te das cuenta que ya luce mucho mejor Ya luce solo ese borde bien definido, lo mismo aquí Vamos a la parte de abajo desde luego A eliminar todas esas caras innecesarias Es importante que queden solo los bordes bien definidos Hacemos exactamente lo mismo aquí Listo, puedes presionar el número 3 Recuerda y prácticamente Podemos ir a modo borde Doble clic Para seleccionar todo el borde Y asegurarnos de que Luzca correctamente Y te das cuenta que ok Ya luce bien definido Ya no tiene curvas suaves hacia adentro Caras suaves Y ya quedaría bien definido Ahora hay que eliminar el muro de allá Ok, nos vamos a modo face Presionamos el número 1 Vamos a hacerlo de aquí para allá Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo Eliminamos todas estas caras Recordemos que son caras dobles Por eso no le doy clic y suprimir Sino quedará la otra Hago cuadro de selección Para eliminar de una buena vez todas Ok Seguimos eliminando todas Esas caras innecesarias Te das cuenta que obviamente Ya se verá como un solo vagón largo Eliminamos también estas Podemos presionar el número 3 Y de igual forma debe de quedar Un borde bien definido Aquí obviamente hay caras curveadas Hacia el centro Que si tú lo ves aquí Incluso parece que no estorbaran Pero queremos que el borde quede bien definido Por eso eliminaremos de igual forma Estas caras Al presionar el número 3 Te das cuenta que ahora sí ya queda Un borde bien definido En este costado ya está De este lado obviamente Falta eliminar esta pequeña cara La eliminamos Es importante eliminarlas en modo low poly Es decir Con el modelo seleccionado Y presionando el número 1 Y ya con el número 3 Solo visualizar que el borde quede bien definido Vamos a la parte de abajo Y hacemos exactamente lo mismo Eliminamos estas caras Para que quede bien definido el borde Eliminamos esta cara Y nos vamos al otro costado Prácticamente serían Esta cara Y esta cara Presionamos el número 3 Nos cercioramos Que quede bien definido el borde Para que haya una buena conexión Recordemos que debe dar la impresión De que fuera un solo vagón Por eso es importantísimo Que los dos bordes queden bien definidos Para que al conectarlos O al unirlos No se note la diferencia Y listo Prácticamente ahí está Ya no habría muros Entre los vagones Y ya es un vagón largo Ahora hay que checar la transición Pero antes de checar la transición Vamos a acercar un poco Obviamente este vagón Seleccionamos todas las piezas Incluso podemos ya eliminar esta puerta Ya que esta puerta no está modelada Recordemos que vamos a duplicar Esta que ya hemos modelado Así es que eliminamos esta puerta Eliminamos de igual forma la ventana Porque la duplicaremos Solo seleccionamos el vagón Y vamos a acercarlo De tal forma que no queden huecos Hasta ahí me parece que está bien Solo acercarlo Te das cuenta que solo lo acercamos lo suficiente Y por fuera Obviamente ya lo use bien Ya lo use muy buena conexión Misma altura Mismo ancho Se ve perfecto Pero si tú checas por dentro Recordemos que son paredes dobles Porque le dimos volumen Entonces que tenemos Te darás cuenta que se ve Te darás cuenta que es el piso Y el piso pero el de hasta abajo Porque es doble Entonces no hay una buena conexión realmente Se alcanza a ver Se alcanza a ver una especie de zanja Por lo cual Incluso nos falta eliminar Estas pequeñas caras de abajo Si te das cuenta Se nos pasaron Vamos a eliminarlas rápidamente Para que quede bien definido Obviamente ya te vendrías dando cuenta aquí Porque ya debe de verse todo parejo Y por último esta pequeña cara Ahora si presionamos el número 3 Regresamos a modo objeto Y vamos a checar la transición Recordemos por fuera ya luce bien Por fuera luce correcto Pero por dentro La parte central Recordemos que son dos piezas O más bien es un piso doble Entonces queda la zanja Te das cuenta que prácticamente Hasta aquí termina el piso Y aquí hay un hoyo inmenso Lo que vamos a hacer aquí Es ir a modo borde Seleccionamos ese borde De la pared, techo y piso interno Incluso lo puedes apreciar aquí Puedes moverlo Hasta que haga contacto con el otro piso No sé si lo alcances a apreciar Por ejemplo Aquí Te darás cuenta que al unirlo Obviamente ya haces contacto Lo mismo hay una zanja en el piso Y obviamente al mover este borde Haces la conexión con el piso del otro vagón Regresamos a modo objeto Y has corregido el problema Posiblemente no lo alcances a apreciar bien en el video Pero creo que me has entendido el concepto Y si no En tu computadora Cuando hagas En tu escena En tu modelo Te darás cuenta Ahora Es muy notoria La diferencia Voy a deshacer cambios Entonces incluso Prácticamente Estaba así Te das cuenta que hay un hueco Obviamente evidente Y lo movimos hacia un costado Para que ya no existe ese hueco Y te das cuenta que ni siquiera Se alcanza a percibir la unión Ya no hay huecos Te das cuenta que ya no se alcanza a percibir la unión Y todo está perfectamente unido Como si fuera un solo carril Ok O un solo vagón largo Ahora Desde luego Tendremos que hacer lo mismo en este costado Justo aquí Porque recordemos que este vagón se repetirá Entonces tenemos que dejarlo listo Para que se vaya uniendo Y se vaya uniendo Ok Así es que vamos a hacer lo mismo rápidamente Presionamos El número uno Nos vamos a modo face Eliminamos obviamente esas caras Que no nos servirán Para unirnos Al otro vagón Eliminamos estas Y estas obviamente Por eso era importante Dejar preparada toda la Todo este vagón Dejarlo preparado Con ese patrón de repetición Para que se vayan uniendo Vagón tras vagón Conforme nosotros Requiéramos El largo del tren Ok Vamos a hacer lo mismo Por fuera Recordamos Que debemos de eliminar También estas caras Cerciórate De Seleccionar solo Las caras necesarias Muchas veces Repito Por la tarjeta de video Cuesta un poco Si no tienes una buena Tarjeta de video Yo ya tiene Que tengo esta tarjeta de video No la he cambiado Realmente ya Me hace falta Pero a veces El tiempo No me lo permite Pero yo creo que ya será Incluso aquí Lo vamos a ver más claro Te das cuenta Que tenemos un piso Y un techo Y paredes dobles Eso es a lo que me refería Nosotros lo que hicimos Para agarrar este borde interno Y moverlo Para conectar Perfectamente Nos aseguramos De que todo Quede bien definido Para unir Para unir Incluso aquí En Estas caras Lo mismo aquí Presionamos el número 3 Seleccionamos el borde Dando doble clic Y cerciorándonos De que quede Perfectamente Definido Para que se pueda unir Con el siguiente vagón Y ahí está Ok Y prácticamente Ya hemos hecho eso Ok Unir los dos vagones Ya también dejamos Este vagón Listo para duplicar Y para Ir uniendo Cuantos sean necesarios Ok Incluso me gustaría Tomar un render Rápidamente Para asegurarme Que no se vea la unión Recordemos que la unión Fue justo aquí Voy a activar mi Resolution Gate Y rápidamente Voy a tomar un render Con Mental Ray Un render Grande Para alcanzar a apreciar Full 24 Que es la resolución 1024x768 Una calidad de producción Para que no se pixele E incluso activar Final Gathering Para tener una iluminación Indirecta rápidamente Recuerda que si no tienes Mental Ray En tu lista Tienes que cargarlo Desde el Plugin Manager Window Desde el menú Windows Setting Preferences Plugin Manager Y buscas Maya Tu Mental Ray Lo cargas Y ya estará en la lista Esto con el fin De cerciorarnos De que no se vea La unión entre los vagones Ok Muchas veces Muchas veces en tu viewport No se alcanza a apreciar Con claridad Y te das cuenta Que realmente No se ve la unión Recordemos que la unión Está justo aquí La unión de los dos vagones Y realmente no se alcanza a apreciar La unión Está perfecta Ok Vamos a detener la lección Hasta aquí Continuamos en nuestra Siguiente lección Con nuestra Masterclass Creando la estación de tren De que no se vea